Con su permiso, señor Presidente. Adelante, diputado. En mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, desde hace muchos años reconocemos y hemos reconocido la alta importancia del sistema educativo. Un sistema educativo como elemento esencial de constante mejora a la calidad de vida. Un sistema educativo, premisa indispensable para incrementar los niveles de desarrollo social, económico y cultural. Un sustento de progreso nacional y desarrollo pleno de los pueblos y las personas. Bastión trascendente para contribuir en la solución de los grandes problemas nacionales. Máxime en lo que nos atañe, en particular y focalizado, a los servidores públicos en este dictamen y en esta trascendente reforma. El tema es amplio y es un tema de gran calado. Si observamos el informe Panorama Educativo del 2013, que fue elaborado por la OCDE, para constatar el crecimiento anual de las tasas de graduación de educación media superior, es mayor ya que el resto de los países integrantes del citado organismo. Entre los años 2000 y 2011, las tasas de graduación de este nivel han crecido 3.6% en forma anual y de seguir esta tendencia, el 49% de los jóvenes mexicanos de hoy, generalizando, concluirían la educación media superior a lo largo de sus vidas. Dato que contrasta con lo esperado en el año 2000, cuando se estimaba que sólo uno de cada 10 jóvenes mexicanos alcanzarían ese nivel de educación. Sin embargo, se debe señalar que este significativo avance también nos conlleva a externar de manera general que el 25% de la población mexicana de 25 años o más aún es analfabeta o tiene la primaria incompleta. Y aún cuando sumemos a las y a los mexicanos que tienen este nivel, apenas llegamos a un 43.5% de nuestra población. El resultado tangible de esta conceptualización y de esta numeralia nos lleva a identificar que en el año 2012 aproximadamente unos 22.6 millones de mexicanas y mexicanos presentaban carencia por rezago educativo en el país y que esta cifra se refleja también en cuanto a los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, hoy en día, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano desde los años 40 y de múltiples programas específicos de los 90, 20 de cada 100 mexicanas o mexicanos, es considerado analfabeta y no ha completado la educación obligatoria. Y de estos 20, sólo el 1.5 se encuentra matriculado en el sistema de educación para adultos en el país. Para Nueva Alianza atender esta problemática general en tratándose de servidores públicos y también en cuanto a la generalidad de la ciudadanía, es un reto que debemos afrontar con medidas legislativas específicas orientadas a establecer las competencias y facultades de cada una de las instancias responsables de la educación en el país, a fin de que éstas puedan generar soluciones pertinentes y adecuadas a cada contexto en específico. Hoy se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública. En Nueva Alianza, convencidos somos de que el perfeccionamiento de la calidad educativa y la profesionalización de los servidores públicos del país debe constituirse como un eje toral en el diseño institucional del Estado mexicano. El Estado mexicano debe implementar todas aquellas acciones, todos aquellos esquemas y todas aquellas medidas legislativas de atención para estos problemas sociales que de suyo son complejos. Se deben de atender las adversidades mediante objetivos claros, instituciones y servidores públicos que sepan conjugar acertadamente valores educativos y democráticos, sensibilidad política y sensibilidad social, conjunción indisoluble como vía para el pleno desarrollo nacional. Para mi partido, para mi grupo parlamentario Nueva Alianza, el perfeccionamiento de la calidad educativa en el país y la profesionalización de los servidores públicos constituye la base indispensable para diseñar la calidad de nuestras instituciones. Los desafíos que enfrentamos en estos ámbitos no pueden limitarse únicamente al ámbito técnico. Los problemas sustanciales derivan de perspectivas e inercias culturales y administrativas. En tal virtud, un compromiso con la afirmación de los valores educativos y del servicio público con el fortalecimiento de nuestra propia democracia y nuestro propio Estado de Derecho constituye la vía mediante la cual debemos apostar para transformar la administración pública y el ámbito educativo de nuestro país. Señoras y señores legisladores, el pueblo de México debe avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida de forma constante. Por ello, debemos accionar todos los mecanismos necesarios para conseguir que el rezago educativo en nuestra sociedad y en el sector público sean atendidos de forma puntual. Al contar con ciudadanos con un mayor nivel educativo, tendremos, seguro estoy, un mejor país. En función de ello, Nueva Alianza otorgará su voto a favor de esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pues es nuestra opinión que conjuga dos aspectos importantes. Por un lado, la exigencia ciudadana de contar con un mejor servicio público en donde el capital humano y el perfil educativo de los servidores públicos constituyan los factores de éxito en esta tarea. Y por el otro, abatir el rezago educativo mediante medidas focalizadas y adecuadas a contextos específicos. Es cuanto, señor presidente.